Y ya estamos en contacto aquí en Namine para otro lado con nuestra primera entrevistada de hoy. Es la doctora Eleonora de Mayo. Ella es, pertenece a la agrupación Hijas e Hijos del Exilio, que es un colectivo de derechos humanos creado en 2006 por un grupo de jóvenes nacidos en el exilio, como producto de la persecución política de sus padres, y que han logrado imponer, particularmente Eleonora de Mayo, la idea de que el exilio es también una violación a los derechos humanos. Con ella estamos ya conectados, le damos los buenos días, y ella está lejos, lejos, cerca nuestro, por compartir temas, pero lejísimos geográficamente, está ya en Ushuaia, donde es prosecretaria de la Fiscalía del Tribunal Supremo de Justicia, ella de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. ¿Cómo estás? Oscar Merlo, Oscar Castellichis, te saludamos aquí en Namine para otro lado. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, estamos ahí en el mediodía. Oscar es, y bueno, un gusto saludarlos desde acá, desde el fin del mundo, el principio de todo. En vísperas de un nuevo 24 de marzo, donde se cumplen 45 años ya de golpe y complicar. Y nada, algunas cuestiones que tienen que ver con el exilio y los derechos humanos, que para nosotros, como sociedad, que cada día recobran más vida el poder hablar sobre islas temáticas, sobre el exilio y sobre el daño que nos hizo a los seres humanos, que nos hace el exilio a los seres humanos. Y bueno, trabajando desde Hijas e Hijos del Exilio, que es una organización de derechos humanos, que se conformó, como bien dijiste, hace ya unos cuantos años, la única corrección que te voy a hacer es que no solamente fue conformada por quienes nacimos en el exilio, sino por quienes también se debieron exiliar por la persecución política de sus padres, como en el caso de mi hermana mayor, que no nació en el exilio, pero sí se cría en el exilio y muchas otras que también. ¿Dónde naciste, Leonora? Yo nací en Venezuela. Nací en el año 79 en Venezuela. A mis padres llevaban algún tiempo de exiliades. Y bueno, luego de haber estado presos, como presos políticos durante un año y medio, y bueno, haber sido secuestrados previo a la dictadura. Y bueno, así es mi vida. Mi vida nació en el exilio. Tus papás estuvieron detenidos, tus papás, Tomás Alfredo Armayo y Ana Emilia del Pozo, estuvieron detenidos entre octubre del 75 y diciembre de 1976. Y obviamente esa situación y en aquellas circunstancias nos obligó a exiliarse. En el 77, hasta el 77. Hasta el 77. Eso nos obligó a exiliarse, que vos nacieras en el exilio. ¿Y cómo nací la idea que conseguiste plasmarla? Porque en el 2014, si mal no me equivoco, la Corte Suprema de Justicia modificó algunas decisiones previas de otras instancias y les permitió, en tu caso, a tu hermana, una indemnización por el tema de haber nacido en el exilio, por lo cual las consideraba víctimas del terrorismo de Estado por esas circunstancias. Exacto. Lo más importante fue haber logrado que el Supremo Tribunal de Justicia de nuestro país reconociera que el exilio es una violación a los derechos humanos. Es una pelea que la dimos en silencio en mucho tiempo, la dimos después, bueno, en los tribunales. Y que aún no, y todavía tenemos que hablar de la sociedad, no solamente por lo que nos ocurrió a nosotros durante la dictadura y lo que es la última dictadura militar, porque, de hecho, en la educación también sabemos que formamos parte del colectivo que no solamente fueron víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura, sino de otras argentinas. Y, en realidad, nacer en el exilio, no es que nuestros padres fueron de vacaciones, como decían, ¿no? Lo bueno de haber obtenido ese reconocimiento jurídico, judicial, es imponer también la idea de que quienes nacimos en el exilio, nacimos lejos de nuestra familia, habiéndonos tapado toda la posibilidad de crecer en nuestro lugar. Habemos quienes nacieron en otros países y fueron apátridas durante muchos, muchos años. El apátrida, por si hay alguien que no sepa, es una persona que nace en un país diferente al que debió haber nacido y no tiene reconocimiento de su nación, de su nacionalidad, hasta que el país en donde nació lo reconoce o el país en donde debía nacer lo reconoce. Eleonora, buenos días. Oscar Merlo te habla, ¿cómo te va? Si bien eras muy chiquitita, ¿qué recuerdos te trasladaron? Es una época muy convocionada de Venezuela, ¿no? En una época que había, bueno, en fines del 79, 80 y pico, había gobierno democrático, pero muy azotado también por golpes militares. ¿Qué nos puedes contar sintéticamente de lo que vivieron en ese sentido? Mirá, la verdad es que, bueno, yo no recuerdo, porque la verdad es que... No, claro. No, tranquila, pero sí, sí, sí tengo como las palpitaciones del miedo, ¿no? Es una nunca de esas. Y la otra cosa es la desesperación por volver. De mi mamá, eso siempre, es como que pronto vamos a volver, ¿no? A la Argentina. Y el regreso al país cuando fue la apertura democrática tampoco fue fácil, porque, de hecho, al regresar, bueno, tuvimos que enfrentarnos a Carapintadas, a Feliz Pascua y a un montón de otras situaciones que tampoco eran para nada seguras, ¿no? Además de que, bueno, la realidad es que mi infancia, por suerte yo tuve una infancia tranquila en el campo, porque yo nací en Caracas, pero me crié en un pueblo que se llama San Felipe, que es la capital del estado de Yoracuy, en Venezuela, y es un lugar muy tranquilo, en donde, nada, me crié en el campo y tuve una infancia muy feliz, ¿no? Pero a pesar de la lejanía de mi familia, y eso sí no se me olvida, de cada semana o cada 15 días poder hablar un domingo por teléfono con mi tiana, que me habrían conocido cuando nací, pero yo no la conocía. Y a mis primos, y los conocía, pero sin conocerlos, ¿no? Leonora, ¿en qué año regresaste? Yo vine en el año 85. En agosto del 85, ingresé con yo soy gemela, mi hermana Gemela y yo entramos en primer grado en septiembre, así que hablando en venezolano y utilizando palabras extrañas y graciosas para los argentinos y argentinos. Bueno, empezamos primer grado, fue muy duro, muy difícil. La burla estaba a la orden del día, acompañada de un escenario promilipo y pronacionalista clero, que hizo muy dura la estancia. Mi hermana mayor la pactó muy mal también, porque aunque era argentina, no conocía quién era venerano, y entró primer grado, así que bueno, nada, fue bastante difícil, pero bueno, con la compañía familiar y el social de toda la, de una sociedad quebrada, pero sostenida, logramos salir adelante y somos argentinas. Yo me siento muy argentina a momento ahí, a pesar de que tengo 18 millones, aunque debería tener 27 en mi DNI, pero bueno, es un proceso de efectivo de 17, lo logré. Una última cosita para ir cerrando, Leonora. Quisiera que nos comentes o compartes con nuestros oyentes cuál es un poco la tarea que hacen desde hijos del exilio, y qué fue lo que a vos te llevó a incorporarte esta militancia por los derechos humanos, especializarte en este tema, y que luego te lleva a irte allá, como decías vos, a donde empieza el país, al extremo sur. Esas dos cositas para ir cerrando. Sí, en primer lugar, bueno, la agrupación es una agrupación que se formó con esas necesidades que tenemos de entendernos, ¿no? Es muy difícil que nos entiendan que, no sé, hay quienes son europeos y dicen, ¿por qué estás acá? ¿no? La típica. Y la verdad es que nosotros deberíamos haber estado acá siempre, nunca deberíamos habernos sido. Y, bueno, el sentirnos hermanados en esta circunstancia es lo que nos unió y nos hizo muy bien, nos hizo muy bien a la cabeza al principio, y eso, bueno, nada, al poder trabajar sobre este reconocimiento, que fue muy difícil, fue muy difícil en todos los ámbitos de reconocimiento. Así que, bueno, nada, son muchos pasos que hemos dado para lograr el reconocimiento. El primero que se hizo, en realidad, no desde la organización de hijos de hijos de los filios, sino con COETRA, que es una organización ya que no forma parte de hijos, sino de los padres, que también han participado hijos. Ahí se logró, en el 2004, trabajar sobre un proceso administrativo para lograr la nacionalidad, que era todo un encordio para quienes habíamos nacido en el exilio, lograr la nacionalidad, teníamos que hacer un proceso judicial. Y, bueno, yo me sometí a este proceso judicial porque después de haberlo hecho, ya se absolvió el decreto, un decreto de Néstor Kirchner. Y después, otra de las cosas que hemos hecho fueron trabajos internos, son trabajos de especialización, mucha cuestión cultural, trabajos con objetos, filmaciones. En el grupo hay mucha creatividad, muchas personas que son del ámbito cultural, y eso está buenísimo. Y desde hace dos, tres años, ya está, tres años, ya estamos con una campaña que se llama El Exilio es una violación en los derechos humanos, Exilio Nunca Más, que es una campaña en donde los invitamos y las invitamos a oyentes, a ustedes mismos también, es con un cartel que dice El Exilio es una violación en los derechos humanos, Exilio Nunca Más. Nosotros lo visualizamos. Y después, bueno, ahora estamos trabajando en una convocatoria, pero ya de personas que han estado en el exilio, de hijos de hijas del exilio, una convocatoria para armar un trabajo audiovisual. Y bueno, nada, eso. La verdad que estamos activos, no dejamos de hacerlo. Y desde acá, Luz Cuálga, en realidad, también tenemos un grupito, somos menos, pero somos, estamos, y hacemos dentro de todo lo que podemos, pero activos estamos en todos lados, en todo el país, en todo el mundo, ¿no? Porque el exilio no se hace ir y venir constantemente, es una de las principales consecuencias del exilio. Bueno, Luz Cuálga, te agradezco mucho. ¿Cómo conectarnos con ustedes? ¿Tienen alguna página? Bueno, nosotros tenemos una página web, que es hijas e hijos del exilio. Es importante. Nosotros, uno de los debates de la creación de la agrupación era, este, que subimos primero las mujeres, hijas e hijos del exilio, punto com, y después, este, estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook, también tenemos una página, también hijas e hijos del exilio, y ahí pueden ir a los links del mail, que es hijas e hijos del exilio, arroba y en el punto com, pero si entran a la página web, ahí van a tener toda la información, la carta abierta, que es del 2006, van a estar las convocatorias, las campañas, todo lo que estamos haciendo. Bueno, Lenora, te agradecemos muchísimo este contacto, allá desde el sur, sur de nuestra patria. La mitad del país. Te agradezco, perdón. La mitad del país. Estamos en la mitad del país, en realidad. En realidad, en la mitad, es correcto. Geográficamente, es absolutamente correcto. Eso es lo que pasa, tenemos que compensarnos de que es así, ¿no? A veces, nos cortan una imagen que la arrastramos, y nos parece que es el límite sur, y en realidad es correcto. Estamos exactamente en el medio. Así que, bueno, te agradecemos mucho este contacto, le comentamos sobre el suciente, que estuvimos hablando con la doctora Eleonora de Mayo, que pertenece a la agrupación Hijas e Hijas del Exilio. Ella, bueno, es abogada, especialista en derechos humanos, y está ya en el sur, sur, o en el medio del país, como les guste más, porque es prosecretaria de la Fiscalía Ante del Tribunal Supremo de Justicia en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Te mandamos desde aquí un cariño grandote. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Gracias.